Así somos, así somos diario la prensa En Río Bamba hay esperanza, en Río Bamba están mis sueños En Río Bamba te invito a jugar En Río Bamba hay memoria, Ecuador tiene su historia Es Río Bamba, mi gran ciudad Quiero contarte más Mucho más de lo que tiene mi ciudad Quiero que sientas que lo más importante es el amor que mi gente puede dar Quiero contarte más Mucho más de lo que tiene mi ciudad Quiero que sientas que lo más importante es el amor Que mi gente puede dar Quiero que sientas que lo más importante es el amor que mi gente puede dar